Bienvenidos al show. Hay quien se sorprende de lo acontecido en la Cámara, pero la verdad es que esto es lo que hemos votado los españoles. Por un lado, llegaban los distintos diputados a hacer sus juramentos, cada cual a su estilo y en su modo doméstico, muy en la línea de lo español. Y de eso que cito siempre, de ese episodio de la Primera República donde Cartagena declaró la guerra a Murcia y ambos cantones se declararon a su vez independientes de España, como tantos otros, por lo demás. En aquella época. Esto, señoras y señores, es España. Lo grave no es tanto el aire que se traen los republicanos de Esquerra o los distintos agentes más o menos pintorescos, sino la connivencia de Pedro Sánchez con todos ellos. Ese saludo tremendo en el que Junqueras le dice a Sánchez, tenemos que vernos. Y el presidente de España le contesta, no te preocupes. Entonces, verdaderamente nos da la razón a los que hace tiempo que venimos diciendo que aquí se están ventilando indultos a cambio de apoyos democráticos y electorales. Porque, ¿qué es lo que puede preocupar a un preso que se encuentra tras un golpe de Estado en régimen preventivo? Ciertamente, su presencia en la cárcel. Pues que no se preocupe, que esto lo va a resolver el señor presidente. Y después tenemos esta escena absolutamente tremenda de la señora Batet, que tiene que suspender, una vez jurado su cargo, a estos presos golpistas, de acuerdo con las estipulaciones clarísimas de la ley. Son presos preventivos y, por lo tanto, no pueden ejercer su cargo. ¿Y qué hace la señora Batet? Ganar tiempo para que esta desautorización, esta denegación del cargo, no se produzca antes de las elecciones del próximo domingo y no se va a producir. De tal manera que los independentistas se animen, ciertamente, a votar y a votar al PSC. ¿Cómo lo van a lograr? Primero, ha pedido que sea el Tribunal Supremo el que ratifique esta decisión, cosa que es absurda porque está negro sobre blanco en la ley. Y, en segundo lugar, la mesa del Congreso, que está dominada por el Partido Socialista y por Podemos, pedirá un nuevo informe a los letrados de la Cámara. Insisto, queda garantizado. Antes de las elecciones no se producirá la decisión con respecto a estos presos, golpistas, diputados. Y, una vez que ya vayan votado lo que convenga a Pedro Sánchez, pues iremos adelante. Pero no ha hecho más que comenzar el show. Vamos a tener toda la legislatura de este tenor.